1. Uno jamás ama a la persona equivocada, sino que le da la oportunidad de conocer, compartir y experimentar el verdadero amor a la persona que se equivoca al priorizar lo mental, lo banal, el egoísmo y a lo superficial. Uno jamás se equivoca de persona por comunicarse y responder desde su esencia divina interna y desde el impulso natural de servir y amar, simplemente porque todo es causal y nada casual. Por lo tanto, quien ama sirve y quien no valora lo que recibe sufre, pero en definitiva, más tarde o más temprano, ambos aprenden. Quien ama aprende a discernir, a poner límites y a no desperdiciar tiempo y energía de vida en quien no se quiere a sí mismo ayudar, y en quien elige abrazar y permanecer en la ignorancia, la vanidad y la banalidad. Uno jamás ama de forma errónea o equivocada, porque quien verdaderamente ama, nada espera, nada pide, todo lo comparte y todo lo entrega, avanzando, elevándose y dejando tras de sí, espontáneamente, humildemente y amorosamente, a quienes eligen estancarse, retrasar, desgastar o simplemente permanecer en donde están, en la comodidad, la pereza, la distracción, la desarmonía, la discordia, el rencor, la soberbia, la inequidad y la iniquidad. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria, y tú eres la fin. Amar es la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria. Gracias.